El Gran Teatro Falla ha vivido el primer fin de semana de concurso, con un buen nivel en las agrupaciones que han ido pasando por las tablas durante los tres días. El concurso de agrupaciones cumple su primera semana de preliminares con llenos en todas las funciones. El viernes, las agrupaciones más destacadas fueron los dos esperados regresos, la Chirigota del Canijo y el Cuarteto de Javi Aguilera. El segundo, Carly Resiste, puso sobre el escenario el Titanic y no naufragaron, ya que el público estuvo en todo momento con el cuarteto. La Chirigota del Canijo, Chernóbil el Musical, también disfrutó del beneplácito del público con un humor negro y ácido. El sábado cuajó una buena actuación de la Chirigota Chiclanera de los Molinas con un tipo de reyes magos que repartieron regalos en forma de coplas bajo el título Pídeme lo que quieras. El domingo la sesión estuvo más fría a excepción de la última agrupación, la comparsa de Fali Mosquera, Los Salvajes, que reivindicó el papel del ser humano frente a la naturaleza y el cambio climático. Sin duda la nota más destacada de la jornada y la que hizo historia en el Teatro Falla fue la actuación del Cuarteto de Afanas el Puerto. Merda, merda, mucha merda. Los integrantes demostraron que el humor no excluye a nadie. Que mierda, pero entre bambanitas. Merda, merda, mucha merda. Para este lunes está prevista la actuación como cabeza de serie de la Chirigota de Puerto Real, no aguantamos na, vamos de impaciente. Nuestra la cruz puede ser tu fiel trabador, por eso no va a faltarte, por febrero mi canción. Como no voy a cantarte, como no voy a cantarte si tienes loco, loquito, loco mi corazón.